Vamos a otros temas porque te cuento que la relación de Tatiana y Andrés Puentes fue muy conflictiva. Allí nos encontramos al hijo del productor y nos llama mucho la atención que no tiene relación con su padre. Y le manda este mensajito a Tatiana después de lo que sufrió con la parálisis facial. Andrés Puentes Jr. le envía buenos deseos a Tatiana tras enfrentar recientemente una parálisis facial, pues le tiene aprecio a la llamada reina de los niños, pese a los problemas que ella tuvo en el pasado con Andrés Puentes, padre del actor y exesposo de la cantante. Sí, sí me enteré y la verdad es, le deseo pronta recuperación y la verdad que triste. Y sí, claro, claro que yo tuve una gran relación, sobre todo todo el tiempo que yo trabajé para ella. Y también pues con mi hermana Casandra estuve casi ocho o nueve años de convivencia bastante fuerte y con Tatiana la quise muchísimo, ¿no? Y sí, claro, por supuesto que le deseo pronta recuperación. Además, Andrés Puentes Jr. asegura que no tiene contacto con su padre y que a veces se entera de su vida a través de los amigos en común. Felizmente casado y trabajando con Ricardo Arjona. Entonces, todo muy bien, la verdad. ¿Qué está trabajando con él o por qué? La verdad no sé, ahí sí lo desconozco, pero sé que está con él trabajando en algo. Tengo algo, creo que le está llevando la mercadotecnia, algo parecido. Pero la verdad, específicamente no sé. O sea, ¿no tienes mucho contacto con él? No, no, desde ya años que no tengo contacto con él, pero obviamente sé de su vida y pregunto a quién puedo. ¿No te gustaría tal vez tener contacto con él? Sí, claro, como siempre lo he dicho, ¿no? Cuando se pueda y ahora sí que él quiera, lo tendremos. El actor participa en la comedia teatral El Último Día de Mi Vida, la cual afirma que implica un reto en su carrera. Corvo, traigo unos lentes de botella que realmente no veo nada. El actor no está viendo nada por los lentes, yo no uso lentes. Entonces, al traer unos lentes de botella, realmente estoy nomás viendo manchas. Y es prácticamente lo que pasa con el médico, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, ya tenemos la experiencia y sobre todo en teatro. No es la primera obra que tengo con Alejandro Medina, que otra vez le agradezco. Estuve en Soltero, Casado y Divorciado. Y la verdad, de casi 50 obras de teatro que tengo, la mitad han sido comedia. Entonces, se me da un poco por ahí. Pero bueno, ahorita me tocó estar en una súper comedia de situación, de súper enredos. Entonces, está muy padre. La verdad, encantado. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Tenía mucho que no lo veíamos en los reflectores, en obras de teatro. Yo siento que está igualito a su papá, Andrés Cuentes. No, está un poco mejorado. Pero mira, con todo respeto al señor Andrés Cuentes, aquí te das cuenta de cuando una persona es buena. Porque recordemos que él se alejó de su padre justamente porque no estaba de acuerdo en cómo se expresaba, en cómo se estaba comportando. Pero ahora él busca tener un acercamiento. Debe ser difícil no saber... O sea, porque él me llama la atención cuando dice, sí pregunto. O sea, significa que está interesado en saber que su papá por lo menos está bien. Pero qué difícil debe ser no llevarte con alguien que te dio la vida. Y como lo dijo en la nota, saber por amigos en común, por amigos cercanos, cómo está, qué hace, dónde vive, con quién anda. Y no tener una comunicación directa de, hola, pa, cómo estás, cuándo comemos. Porque él lo comentó, él está abierto a hablar con su papá, pero su papá no le ha dado como una fecha de tal día, tal hora, tal lugar nos vemos. Ni creo que se la dé, porque sabemos que Andrés Puentes, papá, pues tiene su lado muy rencoroso. Exactamente. Le mando saludos. Es momento de irnos, vamos con mis compañeros que están del otro lado del foro. Regresamos en un momento más. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.